Hay un total de 11 fallecidos en la región, que ha habido hasta el periodo de hoy, que todos tenían edades comprendidas entre 11 y 88 años y que el 72% eran varones. El 82% presentaban uno o más factores de riesgo de los que se han considerado hasta ahora como factores de riesgo y que predisponían a desarrollar enfermedades de mayor gravedad. Por ejemplo, la diabetes y la obesidad mórbida fueron factores de riesgo frecuente en el 36 y el 27% respectivamente. La conceja le ha hecho público hoy un balance de las acciones de información y prevención realizadas por el Ayuntamiento desde que se declaró la enfermedad y ha explicado que desde septiembre 540 personas han asistido a las charlas informativas impartidas por técnicos municipales en colegios y centros educativos, asociativos y deportivos. Durante este periodo también se han distribuido en edificios públicos unos 5.000 folletos informativos con medidas de prevención editados por el Ministerio de Sanidad y ha considerado que las recomendaciones generales han sido eficaces para frenar el número de contagios. Sobre la incidencia del virus en el colectivo de trabajadores del Ayuntamiento, ha señalado que ha sido escasa y que no se ha producido un número significativo de bajas por enfermedad durante los picos más agresivos de la nueva gripe. Pero bueno, sí que es verdad que ahora estamos en un momento que el propio Ministerio está anunciando como que hay un descenso muy importante en cuanto a los casos y en cuanto a lo que es la epidemiología en general y que realmente las recomendaciones son esas. Y un poquito nosotros como Ayuntamiento queremos que la opinión pública lo sepa, que la gente conozca que realmente estamos en esa fase y que ahora mismo nosotros no nos vamos a seguir dando información pero sí que es verdad que las recomendaciones van un poco por otra línea.